A continuación les presentamos el comunicado que dio a conocer la Dirección General de Aduanas. Frente a lo expuesto en el comunicado del COSEP sobre presunta retención de mercancías en aduana, informamos a pesar de los acontecimientos extraordinarios provocados por los golpistas, la DGA mantuvo y ha mantenido de manera ininterrumpida la atención a las operaciones de comercio exterior y de manera coordinada con transportistas, almacenistas y agentes aduaneros se establecieron en su momento las medidas extraordinarias en cada caso, siendo totalmente falso que se haya retenido o se tenga retenida mercancías destinadas al uso de actividades agropecuarias, comerciales e industriales como negativamente ha difundido el COSEP a través de un comunicado. Lo que sí es cierto, irrefutable e irrebatible es lo que sí sucedió con el montaje de tranques que mantuvieron por más de dos meses más de cuatro mil medios de transporte con mercancías destinadas a la actividad productiva en Nicaragua y al comercio exterior de los demás países de la región centroamericana que fue afectado severamente. Igualmente, a pesar de los ataques al sistema informático aduanero, nunca hemos suspendido las comunicaciones para garantizar la digitación, liquidación y pago de tributos en línea y despacho de las declaraciones aduaneras de exportación e importación, siendo totalmente falso que se haya efectuado acciones de presión contra el sector privado nicaragüense, quien por el contrario ha promovido acciones invitando a un paro de labores que no ha sido atendido por el pueblo trabajador ni el gobierno. Hemos mantenido comunicación extraordinaria y se están atendiendo las reuniones, jueves de cada semana, con los auxiliares de la Función Pública Aduanera AFPA, transportistas, almacenistas y agentes aduaneros, a los cuales se han sumado los representantes de los empresarios agremiados a la Asociación Nicaragüense de Textileras de Zona Franca, donde de manera sistemática se atiende la revisión de los procedimientos aduaneros y cualquier inconveniente extraordinario que surja en el despacho de las mercancías, en las administraciones o delegaciones de aduana. Se ha continuado de conformidad con los plazos y actividades previstos en el proceso de modernización aduanero con la ejecución del programa de integración fronteriza en Peñablanca, Guasaule y las manos de manera prioritaria, lo que permitirá contar con nuevas infraestructuras y procedimientos modernos ágiles, efectivos y eficientes a enero del 2019, en Peñas Blancas y a mediados de este mismo año en Guasaule. A lo interno de la DGA, continuamos revisando nuestros procesos y procedimientos que nos permita profundizar la reducción de requisitos y la simplificación de trámites mediante la implementación de herramientas informáticas, pretendiendo a diciembre del 2018 poder contar con una declaración simplificada para ofrecerla a la pequeña y mediana empresa PYME en sus procesos de exportación y aplicación dinámica de la importación de sus materias primas. Managua, 26 de julio de 2018, Dirección General de Servicios Aduaneros.